Yo también tengo seguidores, 4.2 millones de... Rosángel Espinoza se encuentra fuera de la televisión y enfocada en su show infantil. La chica selfie estrenó su show navideño y sorprendió a cientos de niños en un evento. ¿Quién tiene competencia el día de hoy? No es fútbol. Ay, ahora sí, es que es todo muy bonito. Momento. Rosángel ha revelado que ella desea continuar trabajando a pesar de haber sido vetada de América Televisión. En las imágenes se pueden ver que los niños se emocionan con Rosángel, quienes hacen juegos y bailes en el escenario. ¿Están listos para jugar? No lo confuso. ¿Están felices? Sí. Yo también. Rosángel Espinoza ha revelado que no regresará a Esto es Guerra, ya que esa etapa quedó en el pasado. Así que ya soy libre, libre, libre soy. Ahora sí, enfocarme en mis proyectos y yo siempre voy a estar agradecida porque ya cuatro años, cuatro años. Y no siempre también voy a seguir como guerrera o combatiente. Magali Medina reveló que Rosángel estaría cobrando 5 mil soles por el show navideño y ya tendría muchos contratos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!